Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de Coinbase dentro de nuestro dispositivo móvil. Si aún no te has creado una cuenta, te recomiendo que te mires este video de aquí, ya que al creártela podrás ganar diez dólares totalmente gratis. Solo por abrirte la cuenta, tanto tú como yo ganaremos diez dólares, que podremos invertir en todas las criptomonedas que Coinbase nos ofrece dentro de la plataforma. Así que créate el Ipso facto, vuelve al tutorial, que comenzamos. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como ves en la pantalla, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a mi canal. No, ahora en serio, lo primero que tenemos que saber es que este tutorial, aunque vaya a ser realizado para ellos, o iPhone, como prefiréis llamarlo, también va a servir para Android, ya que la plataforma es exactamente igual, tanto para Android, como para iPhone. Así que no os preocupéis. Para ello, lo primero que hacemos es descargarnosla, así que nos vamos al App Store, y una vez estamos en el App Store, pues, nos vamos a buscar la aplicación en cuestión, que es la de Coinbase. Yo ya la tenía descargada, pero bueno, es esta de aquí, la que veis en pantalla, con el logotipo azul, y la C en blanco. Le damos a descargar, y mientras se descarga, os recuerdo, aquí, por ejemplo, vemos todas las aplicaciones que tengo de finanzas, os recuerdo que hice un video tutorial sobre cómo utilizar la plataforma de Binance, y que si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba a la derecha en las tarjetas. Una vez se ha descargado la plataforma de Coinbase, lo que voy a hacer es moverla donde estaban las otras aplicaciones de finanzas, y ahora que la tenemos aquí, pues bueno, simplemente hacemos clic y la abrimos. En este caso, se me registra con una cuenta que yo ya tengo activada porque yo ya me he registrado y me la he creado, pero si es vuestra primera vez utilizando esta plataforma, simplemente tendréis que utilizar vuestro correo electrónico, vuestra contraseña, y registraros dentro de la plataforma. En comparación con la plataforma de Binance, esta es mucho más intuitiva, ya que únicamente contamos con un menú inferior de cinco opciones muy simples. En este caso, iremos de izquierda a derecha, analizando todos los menús, y todo lo que nos ofrece cada menú. En este caso, comenzaremos con el inicio, donde encontramos esta plataforma principal, con un listado de los principales activos, en este caso, encontramos Ethereum, Litecoin, Bitcoin, etcétera, los activos más negociados, el día de hoy, noticias de gran importancia respecto a los activos que Coinbase ofrece dentro de la plataforma, y ya estaría. Estos son todas las historias que podemos ver, si le damos a ver más historias, veremos más, así de fácil. De esta manera, pues, podremos acceder a todas las noticias que nos ofrecen los diferentes redactores. Si subimos para arriba, encontraremos, como os comentaba, los activos otra vez, y luego aquí en recompensas, podremos ver diferentes promociones, diferentes recompensas que Coinbase ofrece al comprar sus productos, como por ejemplo, comprar celo, y ganar seis dólares, o como por ejemplo, comprar compound y ganar cincuenta y nueve dólares, en fin, hay un montón de productos que la verdad que yo recomiendo al cien por cien de por lo menos echarle un ojo, ya que siempre ganaremos algo con estas promociones. Si vamos para atrás, también encontramos una recompensa que cambia diariamente, y en este caso, pues mira, hoy me sale la recompensa, en el que me da un seis por ciento de TAE con Algorand. Si subimos para arriba, encontraremos la opción de empezar a usar bitcoins, ya que es la criptomoneda que por excelencia, la gente suele comprar para invertir su dinero. Si le damos a empezar a usar bitcoins, aquí nosotros tendremos la opción de realizar una compra con nuestro dinero, y podremos elegir cómo pagarlo, si en euros, o si elegir una cantidad de bitcoins. Si, por ejemplo, pusiésemos aquí veinticinco, pues, se podría veinticinco euros. Pero si luego nos movemos a bitcoin y ponemos veinticinco bitcoins, esto sería mucho más dinero. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Imaginemos que en este caso, pues, vamos a poner veinticinco euros, y que vamos a añadir un método de pago. Bueno, pues, le vamos a dar añadir, y aquí nosotros vamos a tener que elegir entre los diferentes métodos de pago que hay disponibles. Para pequeñas cantidades, nos dejan comprar con tarjeta de crédito o débito. Recuerdo también que podemos hacer transferencias a nuestra cuenta de Coinbase y comprar con el dinero que hemos transferido. Si realizamos ese método, evidentemente, nos cobrarán muchas menos comisiones que si compramos mediante tarjeta de crédito o débito en el momento que estamos pagando. Si elegimos lo de tarjeta de crédito o débito, pues, tendremos que introducir los datos personales de nuestra tarjeta de crédito o débito, así de simple. Volviendo para atrás, ya hemos cubierto la parte de inicio, y ahora nos vamos a la parte de cartera, donde encontraremos todos los activos que tenemos comprados. Y en este caso, yo todavía no he comprado ningún activo, porque los bitcoins los almaceno en Binance, pero he de admitir que la plataforma me parece mucho más intuitiva, tiene algunos activos más que Binance, y me parece que voy a empezar a utilizarla a partir de ahora. De esta manera, aquí podríamos analizar un quesito arriba del todo con las proporciones que hemos comprado de cada uno de ellos. Podremos analizarlo en diferentes rangos temporales, desde un mes, un año, hasta una hora, y ver cómo ha variado su valor con el tiempo. La parte de cartera no nos ofrece mucho más, así que vamos a pasar al botón de en medio, que es para hacer compras y ventas. Como podéis observar, nos sale este que nos da la opción de comprar, vender, convertir, enviar, o recibir. Comprar es básicamente comprar las criptomonedas que Coinbase nos ofrece, vender, después vender las criptomonedas que Coinbase nos ofrece, también podemos convertir de unas a otras, podemos enviarlas a otra cartera o a otra persona, y podremos recibirlas también. Lo de comprar es básicamente y como hemos visto antes, es un proceso muy similar. Aquí podremos elegir entre todos los activos para comprar el que nosotros queramos, imaginaros que queremos comprar Filecoin, y aquí pues introduciríamos la cantidad y el método de pago que nosotros queremos. Si ponemos mil, pues le damos a vista previa de la compra, vamos a añadir un método de pago, y igual que antes, nos sale la tarjeta de crédito o débito. Y esto lo podemos hacer con absolutamente todos los productos. Si ponemos enviar tendríamos que elegir la cantidad que vamos a enviar, en este caso, pues imaginaros que queremos enviar quinientos euros en Bitcoin, o podemos elegir quinientos euros de balancer, quinientos euros de lo que sea, y podemos enviárselo a otra persona, le damos a confirmar, y evidentemente me dice que no es válido porque yo no tengo esta cantidad de balancer, pero si lo tuviésemos, podríamos enviárselo a otra persona o a otra cuenta dentro de Coinbase. Si cerramos aquí y volvemos para atrás, ya hemos visto las funcionalidades básicas de este botón del medio, donde nos permiten comprar, vender, convertir, enviar, o recibir. Luego, la parte de precios, podremos analizar todos los activos y cómo está el mercado actualmente. Aquí arriba nos pone una frase en la que dice el mercado está a la baja, menos diez coma nueve por ciento. Nos pone un resultado general de la situación del mercado el día de hoy. Podremos encontrar todos los activos aquí mismo, pero también podremos irnos en el menú que nos aparece arriba, que es muy intuitivo, y podemos arrastrar con el dedo, los activos comerciables, los activos con más ganancias, y los activos con más pérdidas categorizados de mayor a menor, para poder ver cuáles son los más destacados. De la misma forma, vamos a irnos a la parte de activos comerciables, y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Si, por ejemplo, nosotros hacemos clic en Bitcoin, podremos ver la gráfica de Bitcoin, en el día de hoy, en la hora, en la semana, en un mes, o en un año, y poder ver pulsando con el dedo, el valor del Bitcoin en ese momento, y la rentabilidad que hemos conseguido ahora mismo. También nos da la opción de comprar, nos da una breve descripción sobre Bitcoin, nos da los sitios web oficial, el informe, la capitalización bursátil, y todas las estadísticas del mercado actualmente de Bitcoin. Además, nos proporciona noticias para que estemos al tanto de todos los movimientos que hay actualmente en Bitcoin, y que son totalmente públicos gracias a las noticias, y podremos ver cómo está relacionado el precio de esta criptomoneda con la de otras criptomonedas. Y esto es súper útil, porque podremos ver qué monedas están subiendo, qué monedas están bajando, y el tanto por ciento de correlación con estas monedas, como bien indicado, debajo del precio de cada una, setenta y siete por ciento de correlación, setenta y uno, etcétera. Aquí arriba del todo de la pantalla, también nos aparece una estrella en la que podremos guardar esta criptomoneda como favoritos, para que nos aparezca en el menú de inicio que os mencionaba previamente. Si nosotros le damos a inicio, y nos vamos otra vez para abajo, aquí aparece la lista de referencia, que básicamente, podremos configurarla con la estrellita que os decía aquí arriba, que podremos quitar, o podremos poner, como estáis viendo ahora mismo. Si nosotros volvemos para atrás, ya hemos analizado para qué sirve la parte de precios, y finalmente, nos vamos a ir a la parte de configuración, para ver un poco nuestro perfil, y nuestras preferencias, y nos da la opción de invitar amigos, que como os comentaba, si os vais a crear una cuenta nueva, hacedlo con el link que os dejo en el primer comentario, ya que ganaréis diez dólares, o transferido a euros, ocho coma veintisiete. También nos dará la opción de añadir un método de pago, nos dará los datos de nuestra cuenta, los límites y características, es decir, cuánta cantidad podremos comprar cada día, cada semana, en función de nuestras verificaciones, de si hemos verificado nuestra cuenta o no, si aún no lo has verificado, te recomiendo que te mires este tutorial que te dejo aquí arriba a la derecha, y si volvemos para atrás, podremos editar el país, los servicios financieros, números de teléfono, las notificaciones que queremos recibir en nuestro teléfono móvil, privacidad, si queremos cambiar la contraseña, poner una contraseña avanzada y mucho más segura, cerrar sesión, etcétera. Poco más, esta es la plataforma de Coinbase, es una plataforma bastante intuitiva y bastante simple, yo os la recomiendo a todo el mundo, porque merece la pena cien por cien. Y hasta aquí ha llegado el vídeo, ¿te quieres? Espero que os haya gustado, si es así, dale un súper like. Mirad este otro vídeo para aprender a utilizar Binance, otra plataforma dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete para tener nuevos tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.